Hoy me despierto sin que suene el reloj El sobresalto que me da la emoción ¿Acaso estrela un nuevo corazón para ti, para mí? Para dos Dejo la cama con un salto veloz Enciendo el radio para oír tu canción Y me preparo para irte a buscar un café Un amor nada más Corro, vuelo Me acelero para estar contigo Y empezar el juego y encender El fuego del amor El fuego del amor Corro para estar Junto a ti Corro, vuelo Me acelero para estar contigo Me acelero para estar contigo Y empezar el juego Y encender el fuego del amor El fuego del amor El fuego del amor Yo corro para estar Hoy cada calle Hoy cada calle luce mucho mejor Porque mi rumbo toma dirección Apareciste Apareciste Y mi vida cambió Para ti Para mí Para mí Para mí Para dos Y vuelvo a verte con la misma emoción Contigo Contigo late fuerte mi corazón No me despierten Si es un sueño de amor Déjame Que dormirás Mejor Corro Corro, vuelo Me acelero Para estar contigo Y empezar El fuego Y encender el fuego del amor Fuego del amor Corro para estar Junto a ti Corro para estar 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 junto a ti Corro vuelo y acelero para estar contigo Y empezar el juego y encender el juego del amor El juego del amor, yo corro para estar junto a ti Hoy cada calle luce mucho mejor El juego del amor, yo corro para estar contigo